Amigos, ¿cómo están? Bonito día. Aquí saludándoles con mucho cariño. Vengo despacito, ¿verdad? Ya saben, vengo en una calle donde no hay una velocidad muy alta, con mucha precaución. Ya saben, no queremos un ticket ni mucho menos un accidente, pero abrazándolos con todo mi cariño para compartirles una frase que escribí por ahí en la página de Facebook que se llama Más allá del hombre no existe el mal. La razón por la que escribí esa frase, yo sé que el hombre por... Muchas personas hablan que el hombre por naturaleza es perverso. Ya me gusta pensar que el hombre por naturaleza es bueno. Sin embargo, me refiero en lo que es en este planeta Tierra, en esta dimensión física aquí. A eso me refiero. Que si el hombre no existiera dentro del planeta Tierra, pues esto seguiría siendo un paraíso, ¿no? Inhabitado sería solamente por los animalitos, porque nuestros animalitos tienen una forma tan hermosa entre ellos, a pesar de que ellos para sobrevivir, pues tienen que matar a otro, ¿no? Para comer el más grande al más chico, pero no se encuentra la maldad en nuestros animalitos. Ellos lo hacen solamente por sobrevivencia. Entonces nosotros los seres humanos desafortunadamente la maldad no se hace por sobrevivencia. En muchos casos se hace pues con toda la intención. Viene en muchas maneras, o sea, en muchas formas. Desafortunadamente a veces hay personas que sí hacen daño, este, por gusto, nada más por lastimar a otra persona. Este, inclusive encuentran un placer en causar el mal, en causar el daño. Entonces eso es lo que, lo que yo les quiero compartir ahora. No, sin ningún plan de ofender, pero si somos un poquito, ¿cómo sería la palabra? Ahora, conscientes de esto nos daremos cuenta que es así, que después del hombre no puede existir el mal. No puede existir el mal porque nosotros lo creamos aquí, en lo que es este planeta Tierra, este paraíso tan precioso que se nos ha regalado. Entonces, lo que también me gusta compartirles es que muchas personas, cada uno de nosotros, tenemos esa, esa alegría, esa alegría de saber del momento en que tú eres consciente de todos los dones y poderes que tú tienes atrapados dentro de ti y que no los hemos desbloqueado. Pero el hecho de saberlos te ayuda bastante a que los vayas desbloqueando, a que te vayas acercando un poquito más. Como por ahí me preguntan también mucho de las personas que constantemente me hablan y me mandan mensajes muy bonitos, ¿no? Que cómo puedo yo hacer el bien si desafortunadamente a veces, si es cierto, a veces no es fácil porque tenemos nuestra familia, nuestras responsabilidades en la casa, las obligaciones en la casa. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar más allá? Es suficiente, es bastante lo que tú ya estás haciendo. La persona que se hace cargo de su familia en el sentido positivo, en el sentido bueno, con todo el amor de procurar el alimento en la casa, de procurar que tengan un hogar tranquilo, un hogar pacífico de proveer el vestido, de proveer todo lo que un niño requiere, todo lo que necesita. Esa persona ya está, déjenme ver, es que tengo el sol, ya ha comprendido, ya ha entendido, ¿no? Lo que a veces no es consciente es de todo el bien que le está haciendo a todo lo que le rodea, no solamente a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus hermanos, a sus padres, sino a todo lo que le rodea. Entonces, el amor, el amor que da cada día a los seres que tienen al alcance, el ayudarse a sí mismo ya es una gran ganancia, ¿no? Por eso dicen, ve primero adentro y después ve afuera y reparte, ¿no? Si ya experimentaste la alegría, si ya experimentaste la felicidad y ya lo comprendiste, ahora ve afuera y reparte. Pero viene desde adentro de cada uno de nosotros, ¿no? Que vamos dándoles esa comprensión a eso. Entonces, yo ya para no alargarme, solamente quiero decirles que eso lo escribí con mucha humildad y respeto y con mucho amor, de que comprendamos que los seres somos más buenos que malos. Si es que es una forma de decir, ¿no? Porque todos son palabras, ustedes saben lo que es maldad, lo que es bondad, ya cada quien lo entiende y lo comprende, de acuerdo a su conciencia o a su propia forma de expresarse. Entonces, al contrario, afortunadamente, tú que estás a cargo de tus hijos, a cargo de tu familia, que estás como pilar de ese hogar, que estás al pendiente de sus necesidades, no solamente económicas, sino también emocionales, físicas, de salud. Imagínate ya todo, todo lo maravilloso que estás haciendo para la humanidad. Porque esos niñitos, pues, van protegidos con esa fortaleza ahí afuera y van a ayudar a otros, ¿no? Porque así es como un toquecito de amor y van tocando a otros y a otros y a otros y así es como se va expandiendo el amor. Y afortunadamente, ya entendimos que para lograr esa conciencia elevada y todo, solamente se necesita ser un buen ser humano. Entonces, amigos, les mando un abrazo con todo mi cariño, con todo mi amor. Aquí ya me concentro en el volante y nada. Así, cuando pueda, poquito a poco, me sigo yo, como se dice, la palabra se me fue, pero sigo compartiendo por aquí gracias a estas personas que me piden, ¿verdad? Que les gusta, este, y que le dan like y que escriben cosas tan bonitas. No saben la forma, el eterno agradecimiento que siempre les voy a tener a cada uno de ustedes. Al contrario, este, el tiempo me lo regalan ustedes. El honor es mío, el honor es totalmente mío. Eso se los reitero. El honor es mío, es conocerlos. Y a cada uno de ustedes, y despacito, ahí voy poquito a poco. Así que gracias, gracias, mis amigos. Les mando un abrazote con mucho cariño. Y me pongo atención aquí, en el volante. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.